What's up gente, mi nombre es Slav y este es el intro ¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a hacer un video de 5 cosas que aprendí de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Así que, continuemos Para los que no conozcan este libro, fue escrito por Robert Kiyosaki Robert Toro Kiyosaki es un empresario, inversor, escritor y conferencista, orador motivacional estadounidense de ascendencia japonesa Este es un excelente libro para empezar a comprender el flujo del dinero en nuestras manos Cabe destacar que no es una guía definitiva para volverte rico Pero, simplifica los conceptos de manejo del dinero y lo importante que son las inversiones para la libertad financiera Pero primero, suscríbete al canal, ya somos 301 y seguimos creciendo Comencemos Número 1 No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti Este es uno de los pilares fundamentales de Padre Rico, Padre Pobre Habla del hecho de que las personas ricas no trabajan por dinero Estos hacen que el dinero que tienen trabajen por ellos En inversiones Cuando hacemos inversiones, como certificados a plazo fijo Compramos acciones, alquilamos una propiedad Este dinero se está generando aunque estemos durmiendo Por eso es el concepto de que el dinero trabaja por nosotros y no al revés Esto es algo muy importante puesto que el dinero estaría multiplicándose sin la necesidad de que estuviésemos todo el tiempo encima de este Número 2 Aprende la diferencia entre un activo y un pasivo Robert nos enseña su propia definición de que son los activos y pasivos Simplificándolo de una manera absoluta Activo es todo lo que entra dinero a tus bolsillos Mientras que pasivo es todo lo que saca dinero de los mismos Un ejemplo simple sería un automóvil Este es un pasivo porque saca dinero de nuestros bolsillos en mantenimiento, gasolina y demás Pero si por ejemplo lo rentamos, este sería un activo Pues nos estaría generando dinero por alquiler cada mes Vive como los ricos pero no aparente serlo Este concepto ataca nuestra visión y como pensamos que viven los ricos Llenos de lujos, viajes, yates, ropas de marca como Gucci y Louis Vuitton Pero la realidad lo que los hace ser ricos son las inversiones que realizan Son estas que a largo plazo les permiten comprar todos estos lujos Muchas personas quieren vivir esa vida Pero al no tener esos recursos recurren a las deudas para imitarlos Cuando en realidad es la peor cosa que podemos hacer Si de verdad queremos ser ricos Lo primero que tenemos que imitar de ellos no es su forma de vestir Sino más bien sus inversiones Escapa de la carrera de la rata Por ejemplo, una pareja de esposos que entre los dos ganan 40 mil pesos Y sus gastos al mes son aproximadamente de 41 mil pesos Ambos reciben un aumento salarial Y sus ingresos aumentan a 50 mil Como ya pueden cubrir sus gastos Y queda algo de dinero Deciden tomar un nuevo préstamo para un automóvil Volviendo a llevar las deudas fuera del límite de los 56 mil pesos Se llama carrera de la rata porque es como estos ratones de laboratorio Que los ponen a correr en una cinta hasta el infinito y más allá Muchas personas somos así Mientras más tenemos, más gastamos Aún sin la necesidad Págate a ti mismo primero Este es uno de los más importantes aprendizajes de este libro Muchos entenderán la frase de págate a ti mismo Como cómprate cosas que te hagan sentir bien Antes de pagar deudas o demás cosas Pero la realidad, págate a ti mismo se refiere a primero Invertir en tu futuro y luego en las demás cosas ¿Pero a qué se refiere? A que antes de comprarte ese par de adidas Inviertas tu dinero en activos que retornen beneficios a tu persona Como ahorros, certificados de inversión, crecimiento personal, negocios, etc Cosas que a la larga aporten valor real a tu vida Y no ese par de tenis que lo quieres comprar solo por impresionar a los demás Hay un refrán que dice Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos Para impresionar a personas a las cuales no le importamos Esto es algo muy real Y es algo que tenemos que tener en cuenta Págate a ti primero Significa construye primero tu futuro Y de ideas a las otras cosas atrás Como pueden ver amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que hayan aprendido tanto como yo De Robert Kiyosaki y sus enseñanzas Si te gustó este libro No dudes en escribir aquí abajo Lo quiero Voy a estar haciendo un sorteo Para darle este libro a algún suscriptor Y que pueda aprender tanto como yo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse al canal Y si quieren el libro Pongan acá abajo en los comentarios Lo quiero Que voy a estar haciendo un sorteo Con los que quieran el libro Así que Esto ha sido todo Y Hasta luego